Te quería preguntar sobre el tema de lo que son las medidas que los distintos países o aglomerados de países, como en el caso de Europa, han puesto a disposición de los países en particular, de los países cíngulos, decimos, de los cíngulos países. Y si es un problema de tamaño del dinero puesto a disposición o es un problema de calidad del empleo de este dinero. Por ejemplo, en Estados Unidos parece que en estos días la cifra que se manejaba se ha reducido mucho en términos de dinero a disposición. Por eso siguen ahí polémicas entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. En Europa, al revés, ya hablamos de una cifra que parece consolidada. Pero, repito, ¿es un problema de volumen? ¿Es un problema de cómo se empleará este dinero? Bueno, yo creo que en el momento actual el principal problema o el principal reto que tenemos, que no es un problema, al viento de lo contrario, es una oportunidad. La principal oportunidad que tenemos ahora, el principal reto es cómo utilizamos con medidas eficientes ese volumen de dinero. ¿Por qué? Porque lo que hemos llegado, como decía antes, es a una situación en la que tanto las autoridades monetarias como las autoridades fiscales han actuado de una manera muy contundente. Lo empezaron haciendo la Reserva Federal, el Banco Central Europeo. Hemos visto cómo lo han hecho los gobiernos nacionales y, algo muy importante, hemos visto también cómo por primera vez lo ha hecho la Unión Europea en este plan de recuperación que se llama el Next Generation de la European Union. Por lo tanto, estamos hablando de cantidades ingentes de dinero. Solo por poner algunos ejemplos, todo el programa de compra de bonos, de quantitative easing adicional que está haciendo el Banco Central Europeo, más que supera todo el PIB de España, una economía que representa un poquito menos del 10% del conjunto de la eurozona. El programa que ha puesto en marcha la Unión Europea, este Next Generation EU, para el caso de la economía española, representa en el acumulado de los próximos tres años aproximadamente un 12%. Entre transferencias directas y ayudas en préstamos. Y España, a pesar de las limitaciones fiscales, por ser un país que partía con un nivel de déficit que era superior al de otros países de la eurozona, a pesar de todo, todas las ayudas que ha puesto encima de la mesa, pues superan el 15% de nuestro PIB, las del Gobierno Nacional. Es decir, que a esto hay que añadir las del Banco Central Europeo, las que vengan de Europa. En otros países incluso han ido mucho más lejos. Por lo tanto, yo creo que ahora el reto es, una vez que tenemos todo ese volumen de políticas a nuestras disposiciones, vengan de las autoridades monetarias, vengan de las autoridades fiscales nacionales o supranacionales, es cómo utilizamos bien ese dinero. Y esto es particularmente importante en el caso de un país como España. Vamos a recibir un volumen muy importante de ayudas provenientes de este Plan de Recuperación Europeo en los próximos tres años. Como decía, estamos hablando de un 12% del PIB y tenemos, por lo tanto, una oportunidad única para, con ese dinero, resolver algunas de las debilidades estructurales de nuestra economía, empezando por, posiblemente, la más importante a corto plazo, que es el paro estructural, el problema de este diferencial en la tasa de desempleo que tenemos sistemáticamente con otros países de la eurozona. Pongamos más el énfasis, a partir de ahora, precisamente en la calidad, en el diseño de esas políticas y en sus efectos.